El me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no me hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir So yo guys, welcome back to Idris Explorz You all are here, I hope everyone is doing good So correct, what do you think is that it's 10.40pm And I'm here at Chennai International Airport So actually, you already know that I'm here at Chennai Actually, there was a few days trip And you can watch videos for a few weeks That's why I'm recording And then I'm going to Singapore So now I'm going to Singapore So I know you're here at Chennai International Airport And you're here at the same time And you're here at the same time Because it's 10.40pm And usually, you're at night time So actually, I'm doing this as a travel vlog And actually, if you go to the security of a soldier So you can take a video And you can take a bag and check in And you can take a video So come and go to Chennai International Airport Because I'm going to do a lot of renovations And I'm going to do a lot of renovations And also, maybe you have a chance to go to the lounge And we'll have free food and relax So let's go So let's go And you can take a video And I'll above this And finally, I get belofte And I can take a video So let's go And I'll take off And I know that I know that I'm gonna take a video And I know that So let's go And I know that ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un sándwich, esto es un pita, así que está aquí. Ahora, el correcto tiempo es de 12.20. Entonces, el flight es de 1.10 am. Así que todo el tiempo tiene que comer en este momento. Así que hay que probar un poco de taste. Así que, obviamente, es un poco de calor. Así que hay que esperar. Si no hay que comer, no hay que comer. No hay que comer. No hay que comer, no hay que comer. Aquí hay un TV. Así que hay que comer, no hay que comer, no hay que comer. Y actualmente, el tiempo es de 12.30. Así que hay una corta de viaje. Entonces, la gente que está en el surmbré. Y, como siempre, la gente indica si quieres un de�ere un trávete para la maja. Aquí hay un trávete para la maja. Tu puedes tener un trávete ir a la almossil. Tú puedes tener un trávete a la almossil. Si no tienes nada, puedes entrar aquí. Así que aquí hay un trávete para la almossil. Así que aquí hay un trávete a la almossil. Aquí hay que iría, gracias a ti. Aquí se veía de 6 a 8 meses, y lo que te han renovado, es un trávete. Así que aquí hay que ir a la almossil. De laa de la almossil. Así que si me hagas un viaje en el viaje en el viaje Así que si me hagas un viaje en el viaje Así que si me hagas un viaje en el viaje En el futuro, me hagas una gran tour Para que me haya llegado a la lóngj Y también me hagas un viaje en el viaje en el viaje Gracias por el servicio Gracias por el servicio Ahora, ustedes conocen dos amigos Y me han hecho un amigo Y me han hecho un viaje Y me hagas un viaje Así que no hay tiempo Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!